¡Hola amigas! Bienvenidas a mi canal de nuevo. Hoy les traigo un video de tres atuendos super rapiditos para este verano que está siendo super, 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 super caliente o está haciendo mucha calor aquí en California, me imagino que en otros estados también. Son casuales, nada extravagante. Espero que les gusten y muchísimas gracias a todas aquellas que están participando en mi sorteo y que están pasando la voz con sus amigas en sus redes sociales. Muchísimas gracias, se los agradezco. Termina en agosto 5, lo voy a anunciar en Instagram. Es internacional, por favor sígueme en Facebook porque necesito la dirección de donde yo se los puedo mandar a la ganadora. Sé que han tenido unos problemas, pero unas tienen problemas con Twitter, otras con Facebook, pero otras sí me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. No sé más o menos qué es lo que está pasando, necesito investigar. Pero de todas formas participa en las redes sociales que pueda seguirme, sígueme. Muchísimas gracias a todas aquellas que se han inscrito a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!